Este mensaje es de lo más importante que van a escuchar en el día de hoy. Mucho más en medio de una guerra que acaba de estallar. Pero cuando te metes con influencer urbano, te pasan estas pendejaces. En estos días iba a sacar un tema, por eso puse la foto con la gorra y eso. En el tema hablo de muchas cosas que para mí son importantes dentro de la música y al final le dediqué un par de líneas a un pendejo ahí del género urbano. Resulta que el pendejo se enteró de que le estoy tirando. Y desde que se enteró no ha parado de llamar a todo el mundo para que me llamen a mí, para que no saque el cabrón tema. Llamó al productor, que es un chamaquito, para intentar detener el tema, pero el chamaquito productor tiene los cojones bien puestos y no se prestó para eso. Amenazaron con demandar a mi sello si yo sacaba el tema. Le pidieron una llamada al presidente de mi disquera para que me detuviera, para que no saque el tema. Cabrón, por una simple tiraera que ni siquiera es completamente para él. Al final no me importa si me demanda. No me importa si no me ponen en los cabrones playlist. A mí no me importa ser el número uno en fucking nada que tenga que ver con el payoleo. La diferencia entre tú y yo es que yo soy libre de hacer lo que me salga de los cojones y tú eres un esclavito más de la industria. Yo no se la tuve que mamar a nadie para lograr lo que yo he logrado. Y el tema lo voy a sacar cuando la gente quiera que yo lo saque. Y en lo que la gente decide, si lo saco o no, puedes ir subiendo tus videitos para que te cojan lástima, cabrón. Eso que has estado subiendo, sigue subiendo. Y ya. ¡Gracias! ¡Gracias!